¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! Nada menos de ti ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Y cómo bailan ustedes muchachos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡A ver, a ver! ¡Ahí están! ¡Los más chibolitos! ¡Los más chibolitos! ¡Uf, fú, fú, fú! ¡Vamos, vamos! ¡Miradie! ¡Eso! ¡Oiga! ¡Eso! ¡Epa! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! A ver esas chicas. ¡Eso! ¡Y esa vueltita, vueltita, vueltita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo bailan, cómo gozan nuestros amigos! ¡Eso, sí! ¡Arriba! 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 ¡Ahí está el Santullo! ¡Vamos a echarle torta! ¡Vamos! ¡Vamos, Wilder Villanueva! ¡Vamos, Wilder Villanueva! ¡El cumpleañero, caramba! ¡Vamos, mamá! ¡Eso! Porque te quiero nunca más volverás Ay, ay, ay Cervezas de mi vida quiero tomar Ay, ay, ay Recuerdos de mi vida quiero tomar Recuerdos de mi vida quiero tomar Ay, ay, ay Recuerdos de mi vida quiero tomar ¡Esto! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Epa, epa! ¡Saluda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Fumos! ¡Y mi nunca! ¡Eso! ¡Pero te lo quiero! ¡Ay, bebé Pichina! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Este mundo va a la sozón porque lloras ¡Ay, ay, ay! Mi corazón me resuelve y llora porque no quiero tanto ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Mi corazón me resuelve ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 y así, hasta el mentiroso. 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 ¡Sakir, sakir, hua, hua, hua! ¡Sakir, sakir, sakir, hua, hua! ¡Sakir, sakir, sakir, hua, hua! ¡Sí! ¡Déjalo, te déjalo! ¡Déjalo, te déjalo! ¡Déjalo, te déjalo! ¡Cabajito! 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 ¡Eso! ¡Eso es tu misiles vestidos! ¡Eso es! Seguimos bailando, gozando, cruzando, abajo, con un pato. ¡Corran! Sigue el ritmo, sigue el sabor, sigue el ritmo, sigue el sabor. ¡Corran! 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 No me trates no, no me puede engañar, yo sé que estoy en el coño, a mi la tierra. ¡Ay, ay, ay! ¡Soy contera! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy contera! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy contera! ¡Soy contera! ¡Hago lo que quiero! ¡Soy contera! ¡Hago lo que quiero! ¡Con quien quiera! Señoras y señores, con la testa súper alta en Perú A bailar, a gozar, hasta que cante el gallo ¡Claro! ¡Vamos muchachos! ¡Seguera! ¡Vamos goza! ¡Vamos! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Santiago! ¡Aleza! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos en esquinas, estamos en esquinas, estamos en esquinas Parece de 80 años ¡Sas, asas, 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 asas ¡Eso, eso, eso! ¡Bailar vos soy yo! ¡Es sonido mis saqueados! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa, chupa, chupa! ¡Chupa, chupa, chupa! Baila mi Santiago Soterito y feliz Baila mi Santiago Yo cuido estos trazos entonces ya Ahí está Eso Vamos Tilín Baila Tilín Eso Tilín A la mina Tilín Ahí está Chupapi Chupapi Chupapince Chupapince Soterita y feliz Baila mi Santiago Gracias, gracias Karen Estaremos en tu matrimonio Bailando, gozando Hasta las últimas consecuencias Conseguí cuatro chimpatines Ahí está Grámale, grámale, proporciona Claro Vamos a encontrar La vida Vamos para allá ¿Qué está pasando con las tías? ¿Por qué están preocupadas? Todos serios Vamos Anita, vamos Arriba Arriba Los brazos Arriba Los brazos Sombreros Arriba Abajo Ahí está Ahí está Eso, eso Agarra Eso, eso Sombrero Eso, eso Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Arribita! ¡Jálale, jáale! ¡Jálale, jálale! ¡Jálale, jálale! ¡Jálale, jálale! ¡Pues se paga las dos piernas! ¡Pues se paga la llena! ¡Para que se hable enamorado para llorar! ¡Jálale, jálale! ¡Pues se hable enamorado para llorar! ¡Cuídame, Lloras! ¡Arriba, Lloras! ¡Arriba, Lloras! ¡Arriba, Lloras! ¡Arriba, Lloras! ¡Esto! ¡Arriba, Lloras! ¡Arriba, Lloras! ¡Arriba, Lloras! ¡Arriba, Lloras! ¡Esto! ¡Esto! ¡Ai, ay, ay! ¡Con esta vergisita! ¡Inca Machai! ¡Uhhh! ¡Esto! 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 ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡Ao! 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 ¡Pistola! 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 ¡Ay, ay! ¡Pistola! 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 ¡Pist ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡A seguir gozando! ¡A seguir bailando! ¡La gran festa patronal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si hay Amahdaiya, ayayay! ¡Y la última también saludamos súper importante! a todos los nietos ¡Esto! ¡Esto! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Amigos del Perú y el Mundo De esta manera Ya estamos Iniciando de esta manera Esta bonita fiesta costumbrista En honor a nuestra Virgen Purísima Camachay Eso En honor a nuestra Virgen Purísima Camachay 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 La Virgen Purísima Camachay La Virgen Purísima Camachay Vamos para allá La Virgen Purísima Camachay La Virgen Purísima Camachay La Virgen Purísima Camachay ¡Eso, eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! Ahí está la mamita Teodosia Guamaní. Buenos días, mamá. Buenos días. Mamá China. Se ha quedado a dormir mamá China, carajos. ¡Eso! ¡Ese pasito elegante! ¡Vamos, vamos! ¡A disfrutar y gozar! ¡Ay, ay, ay! ¡Para la linda familia Orihuela! ¡El Barre Imperial! ¡Vamos! Federico Roberto Orihuela Gutiérrez. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Nolita de Sánchez! Ya te espera tu platito de cututo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Vamos! 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 Paz Arancibia, el saludo cordial para nuestro amigo Raúl Arancibia, eso, claro que si, con la linda familia Arancibia del barrio Vista Alegre, bailando, gozando esta bonita mañana, claro, y como baila la familia Velázquez Torres. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin, y en fin. eso, ahí está 9, 9 ahí está carambas disfrutamos, seguimos, seguimos ahora sí, de esta manera de esta manera, de esta manera ya estamos pues en el desayuno, en la casa del señor Ronald Arroyo Paukar agradeciendo a la linda familia Arroyo Paukar, claro que sí ahí está carambas toda la cuadrilla de chonguinos ah, qué bonito ahí está, preparados por ahí bueno, nosotros también vamos a chaplar la olla ahí está a ver, a ver, vamos a chaplar la olla ahí, ahí, ahí dónde está la cocinera, a ver dónde está la cocinera ahí está carambas qué bonito, aprovecho por ahí con el rico mondonguito con su presa de con su presa de con su presa de venado soltero ahí está caramba su presa de venado soltero por ahí ahí está con su presa de mondo ay, 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 buen provecho mamá dónde está la cocinera muévelo por favor muévelo esa ollita ah, mishki, mishki, mishki rico mondonguito rico motecito se viene el desayuno, el café con su pancito ahí están las mamitas ahí está nuestra cocinera ahí está, ves ahí está la mamita toda la noche mueve que mueve la olla dejando a un lado hasta el esposo carambas le sacó dice por allá que bonito carambas buen provecho pulpa grande, pulpa grande por ahí allá está claro que sí qué bonito carambas dónde está la jesucarcha dice Demetrio Huamanga cuidado, cuidado por ahí ahí está carambas claro que sí buen provecho por ahí mishki, mishki claro que sí es el motecito es el motecito preparado en casa sabrosa sabrosa ahí está caramba ahí están nuestros mozos nuestras mozas salimos juntamente con nuestros amigos mozos ahí está la orquesta carambas ahí está colita, colita como en el ejército con pelo me ha tocado ver ahí está esa es la presa del venado soltero ahí está carambas buen provecho por ahí nuestros colegas del arte qué bonito carambas de esta manera seguimos, seguimos también a ver vamos a dar el buen provecho a nuestros mayordomos 2023 mamá buen provecho ahí está el rico mondonguito con su presa de un venado soltero claro mamá unas palabritas de agradecimiento para nuestro amigo que nos está brindando este desayuno para Ronald Arroyo Paukar vamos papá bueno en primer lugar muy buenos días con toda la familia con todos presentes en este hoy día solamente para poder agradecer al joven Ronald Arroyo Paukar que el día de hoy pues se digna a brindarnos un desayuno y creo que por las redes sociales ya lo están viendo todos los familiares claro entonces para poder hacer presente y con esto agradezco pues a los señores y a sus padres por brindarnos este suculento desayuno claro muchísimas gracias ahí está carambas buen provecho papá ahora sí vamos a servirnos el rico mondonguito buen provecho mamita ahí está mamá buen provecho buen provecho mamita ¿qué tal está el sazóncito? está rico mishki mishki ¿no? justo es caído la pelo a mí también me han servido su rabito a mí también me han servido su rabito el rabito del venado del venado soltero claro carambas buen provecho por ahí buen provecho con todos nuestros amigos y en general pues hoy día estamos sirviéndonos este delicioso desayuno a compartir con todos nuestros amigos confraternizando con todos nuestros familiares con nuestros amigos colegas del arte y todo bueno estamos borrachos ahí están chingas todavía por acá ahí están chingas chingas carambas ahí está buen día buen día como diría ya en Italia buena noche buena noche claro buen provecho carambas ahí está buen provecho papá buen provecho ahí está carambas por acá ahí está nosotros luego ya luego ya vamos a cascar el hueso eso nomás ya nosotros vamos a cascar hueso no me llaman ahí está buen provecho eh está con la presa de un venado soltero claro ahí está bueno mis amigos nosotros vamos a dar también un corte comercial porque vamos a cascar el hueso también eh gracias a todos nuestros amigos a toda la gente linda que está que está pues en el servicio de todos nuestros amigos ahí está ahí está carambas buen provecho por eso bueno regresamos con un pequeño corte claro que sí ahí está el cariño bravo 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 ahí está buen provecho muchas gracias vamos a ir a ver 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 a ver a ver a ver ay 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 maravilloso desayuno ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya no puede, ya no puede ¡Salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! Para mí, ay, ay! ¡Gracias! 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 Así empezamos este tercer día en esta fiesta patronal con esta virgencita purísima Inca Machay ¡Gracias! 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 ¡Vamos mamita china! ¡Ay ay ay! Nuestro chumbinada siempre orgulloso De nuestro queridísimo Perú Eso Ahí está nuestro Raúl Garancibia ¡Vamos a la guerra! 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 ¡Vamos a la guerra ¡Eso sí! 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 ¡Cantan! 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 ¡Cuando lindas! ¡Cantan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! familia arancilia claro que sí vamos para raúl vamos mamita eso ahí está caramba la linda familia arancilia bailando y gozando de esta manera con todos nuestros amigos y que bonito soy tu travieso un poco haciendo bailar haciendo gozar a toda la gente linda de Ñaguinfuccio barrio Vista Alegre eso y como baila merly arancilia ramos eso ahí está el saludo grato para todos nuestros amigos y eso y para Javier Miranda vamos Javiercito Miranda bailaremos gozaremos como en los viejos tiempos como aquellos tiempos cuando bailabas y gozabas juntamente con tu con toda tu gente linda en la tierra linda de Ñaguinfuccio vamos saludando también para nuestros amigos allá en los Estados Unidos para ti ahí está Luis Arancilia siempre pregunta y cómo baila Ángela Vargas y Samada Samada hijita Luana vamos Luis Arancilia eso eso ahí está después de un grato presentación ahora ya estamos bailando y gozando juntamente con nuestros mayordomos 2023 claro que sí ahí está vamos los papitos Raúl Arancilia Periona y la mamita Teodosia Guamaní hoy eso y donde estés Javier Miranda Ramos siempre por los Estados Unidos siempre en recuerdo quedará las imágenes las imágenes que está ahorita grabado hoy día qué bonito ahora sí ya pasamos a ir para nuestra virgencita virgencita de Inkamachay claro que sí de nuestra virgencita purísima Inkamachay a ver muchachos esa tresura por nuestros mayordomos a ir e ir e ir unita más por si en caso a ir esas palmas mis amigos gracias 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 que bonito ahí estamos ahí estamos y y eso ay 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 ¡Gracias! 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 Claro que sí, nos vamos también para la Fiesta de Guces de Mayo por Chocoto y Comayo. Ahora, pero qué elegancia, eso, porque son nuestros cabezos. ¡Eso, vamos! ¡Ay, ay, ay! Y eso, y cómo baila, cómo goza Javier Miranda. Ahora, el saludo cordial para nuestros amigos, para ti, con mucho cariño. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Listras! 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 ¡List Camila Arancidia Romero, Rayan Arancidia Romero, Juan Arancidia Vargas, Eitan Vázquez Arancidia, Emanuel Machacuay Arancidia, vamos, José Luis Salazar Arancidia, Igreza El Camino Arancidia, y el cariño, el aprecio para nuestros amigos del transporte Arancidia. ¡Vamos, vamos! El concurso, mañana, mañana. ¡Vamos, vamos! Javier Miranda, gracias. ¡Vamos! 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 Marcos, Marcos, Marcos Y el saludo a la familia Martínez Sánchez por la capital Lima vamos, espera Martínez Sánchez ¡Gracias! Eso Ahí está, ya está Qué bonito mis amigos De esta manera estamos disfrutando A ver esa tres una Tres urras por nuestra virgencita ¡Eyip! 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 esa es palma mis amigos, bravo, 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 bravísimo, que bonito, gracias, de esta manera seguimos disfrutando, gracias a toda la familia, a toda la gente linda que hoy nos está acompañando, bueno, pasamos un rato para nuestra virgencita, de Inkamachay, para pedir las bendiciones, claro que sí, ahí estamos con nuestros mayordomos, que nos están acompañando, esta bonita mañana, claro que sí. Ahí están nuestros flamantes mayordomos, visitando a la virgencita, claro que sí, Yesenia Arancibia Ramos, pedir a la virgencita que proteja, pues así de su salud, de toda, de todo, ¿no? De toda la linda familia Arancibia Huamaní, claro que sí, que bonito. Gracias. Vamos José Quintana, saludos, saludos. Gracias. 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 Gracias.